Continuamos en Conexión de Análisis Entrevista. Vamos a seguir platicando de la reforma energética. Velatorio La Luz presenta el comentario editorial de Joaquín Malpica, periodista independiente y analista de NB Noticias.mx. Adelante, Joaquín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Luis. Mira, para seguir con el tema que venimos tocando toda esta semana sobre la reforma eléctrica, ayer unas declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, no muy buenas, diciendo que no había tenido nada que ver la visita que hizo el embajador Ken Salazar al Palacio Nacional ayer en la mañana. Cuando el embajador saliendo de ahí subió un Twitter que había tocado los temas de la reforma eléctrica que estaba muy preocupado por todas estas cosas que había mucha gente de Estados Unidos, muchos congresistas y empresarios que han invertido en energía en México que están preocupados por esta reforma y da la casualidad que enseguida pues los mismos diputados patean la reforma hasta abril del próximo año. No siento que esto tenga mucha repercusión. Lo que sí puede ser es que se va a empatar con lo que es la revocación de mandato. Entonces podría ser algo beneficioso para la 4T. ¿Por qué te digo esto? Porque si llega a ser buena la revocación de mandato y se da mucha participación de la gente, como al parecer va a ser, ¿por qué? Y te lo digo, lo voy a meter así un golecito aquí, porque así como ganaron todas las gobernaturas en el famoso corredor del Pacífico, va a ser lo mismo. Tienen ya el poder para estar convocando y tienen a la gente para estarla llevando. Entonces va a sumar mucha participación. No va a alcanzar lo que se necesita del 40%, pero sí va a tener participación. Entonces eso puede ayudar a que la reforma eléctrica pase. ¿Por qué te digo esto también? Porque el PRI sigue coqueteando con ellos. Sigue viendo si se van a poder del lado de la reforma o no. Cuando en el 2013 ellos votaron a favor de la reforma de Peña Nieto. Entonces sería hacerte el jaraquiri porque ya votaste por algo que era de tu partido y ahora vas en contra de... Pero bueno, otra cosa que también podemos ver en estas declaraciones es que siguen insistiendo que van a bajar las tarifas eléctricas, que las van a bajar. Y a ver, me puse a estudiar ayer, me puse a ver, a buscar algunas cosas y es tan sencillo como explicar. Es una forma muy sencilla. La energía eléctrica en México, todo mundo sabe que está subsidiada. Si el gobierno de México quisiera en este momento que la luz bajara, que la energía eléctrica bajara, simplemente aumentaría el subsidio. ¿Qué estamos viendo? Que simplemente nos siguen dando a tole con el dedo. No es verdad que por las empresas privadas se esté dando esta alza de precios y volvemos a lo mismo. No es lo mismo que las empresas estén pagando menos y que el pueblo mexicano esté pagando más. Y ahí te va el porqué. Volvemos a explicarlo, porque ya se explica muchas veces, pero vamos a tener que dejarlo en claro a la gente para que lo entienda, que por lo menos se mete a internet a verlo. Lo que son las industrias, crearon sus propios generadores de energía, que son sus campos de paneles solares, lo mismo de la energía eólica, y por eso la energía baja, el costo de la energía baja. Y la CFE sigue manejando las energías con combustóleo para que la gente entienda Bill Chapopote, lo que nos llegaba aquí a las playas de Veracruz siempre, con Bill Chapopote, y es carísimo. Y es por eso que al estar pagando ellos energías limpias del sol y del aire, que hasta el momento yo no sé, yo no tengo entendido de que nos cobren más por aire y por sol que pagar lo que son las energías con combustóleos. Ahí está el problema. Ahí estamos que seguimos pagando la energía cara porque la CFE sigue produciendo la energía cara. Ese es todo el meollo del asunto. Sí, es un tema que no es tan sencillo también de entenderlo y sobre todo también entender varios de los puntos. Tiene varias aristas, ¿no? Y parte de lo que yo también he estado investigando, sobre todo con algunas fuentes, dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad, es que ellos esgrimen que muchos de estos contratos para ellos son leoninos porque dicen, ellos generan, bueno, que han invertido en la generación tanto solar como eólica. Sin embargo, toda la distribución y toda la infraestructura para la distribución de la electricidad corre a través de nosotros. Entonces, ellos no están pagando por esa infraestructura. Lo que ellos dicen es, bueno, ok, si vas a hacer eso, bueno, entonces tú también invierte en toda la red de distribución. Sin embargo, no lo hicieron, únicamente ellos generan, pero utilizan la infraestructura de CFE para distribuir parte de toda esa electricidad. Son parte de todos estos argumentos que también hay que escucharlos porque en algunos puntos sí son válidos. Sí hay algunos contratos que sí son leoninos, es decir, las empresas privadas sí traen mucha ventaja porque ocupan lo que ya está instalado de CFE, la infraestructura de la CFE. Entonces, es parte de estos jaloneos que traen. Sin embargo, sí, efectivamente, ya el análisis está ahí marcado donde al haber más subsidio baja el costo de la energía eléctrica, por supuesto, y sobre todo buscar que se genere una electricidad con menos contaminación y que sea más barata. A eso me refiero, Jorge Luis. Si tú ves en esta reforma, no se toca eso y eso es lo principal que se tiene que hacer. Tenemos que buscar que precisamente las industrias que están produciendo la luz, la energía eléctrica, no que paguen más que al momento que inviertan más en generar más luz y esa misma luz va a empezar a bajar. Entonces, con ese costo por ser mínimo, la luz que a ellos les sobra porque hay mucha producción de energía eléctrica en esas plantas que están teniendo, se la den a comisión como un pago por el uso de ese, precisamente, de la red de distribución. Eso es lo que se tiene que hacer, pero en esta reforma, si tú la lees y tú la ves, la verdad es que no tocan ese tema y es un tema importantísimo. Por eso es que lo que está pasando es que quieren pasar la reforma a como está, sin moverle una coma, como son todas las reformas que se están queriendo pasar, entonces, no va a solucionar nada. Al contrario, estamos viendo que para activar la, para hacer los cambios de las turbinas en las hidroeléctricas no tienen dinero. Comisión Federal no tiene dinero para hacer ese tipo de inversión y ¿qué está haciendo? Están recuyendo, como lo dijimos ayer, a bancos internacionales, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Alemania, a que están contratando créditos, que es deuda, aunque digan lo que digan, que no estamos contratando, es deuda. Y se están embarcando, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde van a sacar el dinero para pagar esos intereses y esos préstamos? Del pueblo, de la gente. Precisamente, David, tú lo viste ayer en tu mismo recibo, ¿cómo se te fue al cielo? Porque eso es lo que están haciendo. Manuel Barlet, lo único que está haciendo es generar, jalar dinero, dinero, dinero para comisión y te lo puedo decir, puedes hablar con muchas personas aquí en Veracruz, yo te estoy hablando por aquí porque estamos y están inconformes por los cobros que se atienden. ¿Y qué pasa? Si no pagas, viene ni te la corta, ni te quedas sin luz, tienes que pagar a fuerza y eso es terrorismo también, como el mismo terrorismo fiscal que estamos teniendo, eso es terrorismo ahora aquí y va a seguir pasando mientras no pongamos un alto porque realmente tienen que ponerse las pilas en poner las cosas bien, en arreglar las cosas bien y sobre todo, abrir a que todos, a que los expertos opinen que es lo que se supone, entre comillas, quiere el PRI, pero no, el PRI se está curando de espantos nada más y esa es toda la realidad que estamos viendo. Sí, el terrorismo eléctrico sería esto, ya no es el fiscal sino que ya es el terrorismo eléctrico. Como ya tuvimos el fiscal, ahora viene el eléctrico y después vamos a caer en otro terrorismo y así vamos a seguir viendo ¿por qué? Porque ya no hay dinero que le alcance. Lo estamos viendo en el presupuesto de egresos, estamos cerca de, pidiendo, endeudándonos más de cerca de un billón de pesos, un billón, son 935 mil millones más o menos, pero vamos a cerrar los números, es un billón y ellos siguen con el argumento de que no se están endeudando, no entiendo, no entiendo esa retórica del gobierno de estar queriendo darnos palos y estar queriendo darnos a tole con el dedo cuando estamos viendo que las cosas no marchan bien. Pues sí, así es, vamos a seguir con esto, Joaquín, como siempre, muchísimas gracias y vamos a continuar con el análisis contigo el próximo lunes. Muchas gracias Jorge Luis, buen fin de semana. Igualmente, gracias Joaquín. Velatorio La Luz presentó el comentario editorial de Joaquín Malpica, periodista independiente y analista de ndnoticias.mx Velatorios La Luz Empresa veracruzana con más de 30 años de experiencia en brindar servicios funerarios con calidez y calidad le ofrece cremación, inhumación, velación a domicilio, traslados locales y nacionales, nichos, gavetas para inhumación, planes de previsión y capilla. Informes al 2299-351815. Velatorios La Luz Un descanso digno para la eternidad.